Sección 4. Derechos y deberes y obligaciones. Artículo 23. Derechos. Son derechos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. 1. Ejercer plena autonomía y libertad para la determinación de sus estatutos y lineamientos partidarios y para la elección de sus autoridades internas. 2. Presentar candidatos y candidatas a los diferentes cargos públicos de elección popular. 3. Desarrollar actividades de proselitismo político, informando a la población de su doctrina, principios, programas y planteamientos sobre la realidad nacional e internacional. 4. Ejercer una oposición pacífica frente a las ejecutorias públicas de los gobiernos nacional y locales, 4. Formulando las críticas y proponiendo las alternativas que estimen convenientes mediante los mecanismos reconocidos por la Constitución y las leyes. 5. Acceder, en el marco de la ley, al financiamiento público para la realización de sus actividades. 6. Participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, a través de los delegados que designe, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes. 7. Formular las demandas, reclamos, denuncias, impugnaciones y otros recursos de carácter jurisdiccional o administrativo establecidos por las leyes de la materia. 8. Utilizar los medios de comunicación públicos y privados en condiciones de equidad, sin ser objeto de ningún tipo de discriminación. 9. Acceder a informaciones relativas al funcionamiento de los organismos y entidades del Estado, en el marco de las leyes sobre la materia. 10. Administrar su patrimonio, pudiendo adquirir o enajenar sus bienes, o ejercer respecto de estos cualquier acto lícito necesario para el cumplimiento de sus fines, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Artículo 24. Deberes y obligaciones. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen los deberes y obligaciones siguientes. 1. Desarrollar sus actividades con apego a la Constitución, las leyes vigentes, los estatutos y sus reglamentos internos, aprobados según los términos de esta ley. 2. Pelar por el cumplimiento y respeto de los derechos políticos de los ciudadanos. 3. Depositar en la Junta Central Electoral y Juntas Electorales el Plan de Gobierno Nacional y Local, a más tardar 30 días después de inscritas las candidaturas de los candidatos presidenciales y municipales. 4. Permitir la fiscalización de sus eventos, documentos, libros y registros por parte de la autoridad electoral competente. 5. Contribuir con las autoridades electorales, en la organización y desarrollo de los procesos comiciales y en las actividades necesarias para el efectivo desenvolvimiento de estos. 6. Instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras organizativas, 7. Estableciendo en sus estatutos internos la cuota o porcentaje de participación de la mujer en los organismos de dirección de la organización política en todo el territorio nacional y en el exterior, no pudiendo, en ningún caso, ser dicha cuota menor al porcentaje establecido por ley. 7. Instituir mecanismos estatutarios que apliquen sanciones efectivas a dirigentes y militantes del partido, agrupación o movimiento político que incurran en violaciones a esta ley. 8. Instituir mecanismos para evitar la realización de fraudes en cualquiera de los niveles y procesos de escogencia de las precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular. 9. Respetar el desarrollo, integridad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil. 10. Contribuir a la defensa de la Constitución y las leyes, la soberanía nacional, la independencia de la República Dominicana, los derechos humanos, las libertades públicas, la paz, el medio ambiente y la democracia. 11. Rendir cuentas e informar de sus actividades y actor de administración a sus afiliados a la sociedad y a las autoridades competentes, cuando éstas lo requieran. 12. Fomentar la formación política y cívica de sus miembros y de ciudadanía. 13. Participar en los procesos electorales para la conformación e ejercicio de los poderes públicos. Artículo 25. Prohibiciones. Se prohíbe a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos. 1. Realizar toda actividad que tienda obtenga por resultado suprimir, desconocer o disminuir los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías individuales y sociales que consagran la Constitución y las leyes. 2. Realizar la afiliación o desafiliación de sus integrantes, atendiendo a cualquier tipo de discriminación de clase, condición social o personal, etnia, genera, religión, discapacidad, vínculos familiares o preferencia sexual. 3. Promover o propiciar la alteración del orden público. 4. Influir por medio de violencia, amenazas, coacciones, engaños, desinformación, sobornos o dádivas sobre los ciudadanos para obtener votos a favor de sus candidatos o en contra de determinados candidatos internos o de otros partidos, o para provocar la abstención electoral de los mismos. 5. Favorecer o privilegiar a determinados candidatos internos con informaciones, apoyo económico o de cualquier otra naturaleza en detrimento de los derechos de otro u otros candidatos de la misma organización política. 6. Establecer estructuras políticas que tengan un carácter paramilitar y propugnen por el use de la violencia en la comunidad nacional, regional o local, así como en ocasión de procesos electorales para favorecer determinada candidatura local o nacional. 7. Establecer acuerdos o pactos que disminuyan, dividan o repartan el período de gestión de los funcionarios electos o los derechos inherentes a estas funciones. 8. Despojar de candidaturas que hayan sido válidamente ganadas en los procesos internos de elección a los dirigentes del partido, agrupación o movimiento político para favorecer a otras personas, incluyendo a las del mismo partido, agrupación o movimiento político, o de otro partido, agrupación o movimiento político. 9. Imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados públicos o de empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o donativos voluntarios. 10. Usar, en cualquier forma y a cualquier título, los bienes y los fondos públicos pertenecientes a cualesquiera de los niveles o instancias del Estado, en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados, salvo la contribución señalada en la presente ley. 11. Utilizar en los procesos eleccionarios internos o generales, símbolos, figuras, expresiones y mecanismos que denigren la condición humana y la dignidad de una o más personas o de candidatos. 12. Concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual se presentan, debiendo entonces postular candidaturas propias en ese certamen, de cualquier nivel que se trate. 13. Párrafo, se prohíbe igualmente a todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios poner a disposición de cualquier partido, agrupación o movimiento político o de cualquier candidato el use en cualquier forma y de cualquier título, de bienes o fondos provenientes de las entidades públicas. CAPÍTULO III. DE LAS NORMAS ESTATUTARIAS DE LOS PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS. SECCIÓN 1. NORMAS ESTATUTARIAS. ARTÍCULO 26. REDACCIÓN DE ESTATUTOS. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos redactarán sus estatutos de conformidad con la Constitución, la presente ley, la ley electoral, sin perjuicio de otras leyes que regulen aspectos específicos relacionados. Párrafo 1. Los principios establecidos en las reglas estatutarias estarán orientados a garantizar la democracia interna, la igualdad de derechos y deberes de los miembros y del ejercicio político transparente. Párrafo 2. Sin perjuicio de las leyes que les fueran aplicables, los estatutos constituyen la norma fundamental de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y establecen los poderes, derechos y obligaciones partidarias a las que sus autoridades y afiliados ajustarán sus actuaciones. SECCIÓN 2. DE LA RENOVACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNOS. Artículo 28. RENOVACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNOS. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos renovarán periódicamente y mediante mecanismos democráticos los puestos de dirección de sus organismos internos, de conformidad con los períodos que fijen sus estatutos, sin que en ningún caso la duración de esos períodos exceda el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular. Párrafo 1. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos depositarán en la Junta Central Electoral la lista actualizada de las personas que ocupen los puestos directivos de sus órganos centrales de alcance nacional, regional, provincial, municipal, distrito municipal y del exterior. Párrafo 2. Cuando en la dirección de las organizaciones políticas se hayan producido cambios, sustituciones o renuncias de algunos de sus directivos, de conformidad con sus respectivos estatutos, los mismos serán informados por escrito a la Junta Central Electoral y a las juntas electorales, según corresponda, a fin de mantener actualizada la documentación de los registros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El plazo para remitir las informaciones será de 30 días a partir de la celebración del evento. Artículo 29. Prohibiciones de cooptación y designación. Se prohíben las designaciones para ocupar una función de dirigencia o una postulación para un cargo electivo, que no emanen de la voluntad de los organismos competentes del partido, agrupación o movimiento político y de la decisión de sus miembros o afiliados, conforme los estatutos. Párrafo. Los procedimientos de cooptación serán únicamente admisibles en los casos previstos por la presente ley. Sección 3. De los derechos y deberes de los miembros o afiliados. Artículo 30. Derecho de los miembros. Para garantizar la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos quedan establecidos los siguientes derechos a favor de sus miembros. 1. Derecho a la información. Los miembros de un partido, agrupación o movimiento político tienen derecho a acceder a la información sobre el funcionamiento, gestión, planes, tareas, administración de los recursos y actividades que éstos desarrollen. Los órganos directivos están en la obligación de rendir informes periódicos a sus integrantes en los plazos establecidos estatutariamente. 2. Derecho a elección y postulación. Es derecho esencial de los miembros de un partido, movimiento o agrupación política, el elegir y ser elegido para cualquier función de dirigencia o postulación para ocupar un cargo de elección popular, conforme a los requisitos establecidos en la presente ley, sus estatutos y disposiciones reglamentarias. 3. Derecho a fiscalización. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben garantizar el derecho de los afiliados a la fiscalización de las actividades de sus directivos, de su comportamiento ético y de la gestión realizada del patrimonio de la organización política. Los estatutos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos establecerán los procedimientos y los organismos de control a través de los cuales se ejercerá este derecho. 4. Derecho a recurso de reclamación. Los miembros de un partido, agrupación o movimiento político que consideren vulnerados sus derechos o transgredidas las normas estatutarias y los reglamentos podrán presentar un recurso de reclamación por ante el Tribunal Superior Electoral, siempre que hayan, en primer momento, recurrido ante los organismos internos de la organización, agotando los mecanismos establecidos por los estatutos de su partido, agrupación o movimiento político. 5. Derecho de defensa. En caso de sometimiento de un miembro por ante un tribunal disciplinario, es imprescindible que se instrumente un expediente fundamentado en las normas estatutarias o reglamentos vigentes, garantizando en todo caso el derecho de defensa al afiliado y de éste a presentar sus alegatos antes de recibir algún tipo de sanción. 6. Expulsión de miembros. Los miembros de un partido, agrupación o movimiento político no podrán ser expulsados sin antes haber sido debidamente citados, escuchados y juzgados en las instancias partidarias internas correspondientes. La expulsión estará debidamente documentada, motivada y amparada en los mecanismos y procedimientos que establecen los estatutos. 7. Toda exclusión o expulsión al margen de este procedimiento se considerará como no realizada, nula de pleno derecho. En caso de no comparecer a la citación se decidirá conforme al derecho común y a los estatutos. Artículo 31. Comisión de ética y disciplina. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos integrarán una Comisión Nacional de Ética y Disciplina de sus miembros, la cual tendrá una instancia provincial y municipal. Será responsabilidad de esta comisión sancionar las faltas cometidas por los miembros de la organización política. Sus integrantes serán elegidos por su máximo organismo de dirección nacional, provincial o municipal correspondiente. La Comisión Nacional de Ética y Disciplina conocerá en apelación directa de las decisiones de los organismos provinciales y municipales. Párrafo. El Tribunal Superior Electoral es la instancia competente para conocer y fallar sobre la violación al debido proceso sobre las decisiones emitidas por las Comisión Nacional de Ética y Disciplina. Artículo 32. Comisión de elecciones internas. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, de acuerdo con el principio de autorregulación partidaria, crearán una Comisión Electoral. Esta Comisión garantizará en sus actuaciones la participación democrática de los miembros de la organización política. Para ello, siempre actuar según los criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia. Tendrá independencia administrativa y funcional. Artículo 33. Deberes de los miembros. 2. Son deberes de los miembros o afiliados de un partido, agrupación o movimiento político. 1. Cumplir y hacer cumplir las normas partidarias defendiendo la democracia interna y los derechos consagrados en la presente ley. 2. Estar afiliado de forma exclusiva a un solo partido, movimiento o agrupación política. 3. Dar cumplimiento a las resoluciones emanadas de los organismos al cual pertenezcan y a los de la dirección del partido, agrupación o movimiento político, siempre que fueran adoptadas de acuerdo con los estatutos de la organización. 4. Pelar por la unidad del partido, agrupación o movimiento político, por la integridad y buena gestión de su patrimonio, por el fortalecimiento de la democracia interna, por la garantía de igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras. 5. Rendir informes periódicos de las actividades que realiza por encomienda del partido, agrupación o movimiento político y de las funciones públicas a que haya llegado como consecuencia de una postulación partidaria. 6. Comunicar formalmente su renuncia al organismo que corresponda y en la forma prevista en la presente ley. 7. Contribuir económicamente con su partido, agrupación o movimiento político conforme a sus estatutos. CAPÍTULO IV. DE LA EDUCACIÓN POLÍTICA. Artículo 34. OBJETO. El objeto de la educación política es formar ciudadanos con profunda vocación de servicio al país, dotados de la necesaria competencia y convicción democrática para el desempeño de las funciones públicas. Párrafo, los partidos políticos están en la obligación de contribuir a la formación política y al adiestramiento técnico de los ciudadanos en los asuntos de Estado, a la instrucción de sus integrantes en la ideología partidaria y a la difusión de los valores cívicos y patrióticos. Artículo 35. SISTEMA DE EDUCACIÓN POLÍTICA. Cada partido, agrupación o movimiento político reconocido instituirá un sistema de educación política, sin perjuicio de los programas y proyectos de estudio que desarrolle a través de sus organismos internos. Párrafo 1. Los programas de formación involucrarán a los miembros del partido, agrupación o movimiento político de todos los municipios del país y de todas las instancias internas. Párrafo 2. La Dirección Central de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establecerá cada año un programa de formación y educación cívica, política y electoral, donde se promuevan los valores democráticos y la institucionalidad. Artículo 36. Finalidades. Son finalidades de los sistemas de educación política las siguientes. 1. Formar y educar políticamente a los integrantes de sus respectivos partidos, agrupaciones y movimientos políticos en general. 2. Cooperar en la formación de la conciencia ciudadana. 3. Educar e incentivar a los ciudadanos a que participen activamente en la vida política. 4. Apoyar a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas en la modernización y adecuación de sus estructuras internas, en su institucionalización y adecuación de sus normas y en el incremento de la capacidad gerencial de las mismas. 5. Contribuir con los programas educativos electorales impartidos por la Junta Central Electoral, para la concientización de la ciudadanía, sobre sus derechos y deberes electorales. 6. Estimular y facilitar la formación general y técnica de su militancia en la correcta administración del Estado en sus diferentes niveles, así como en las funciones de los cargos internos que ocupan en el partido, agrupación o movimiento político. 7. Incorporar programas de formación cívica para jóvenes. Artículo 37. Reglamentación. 8. Corresponderá a los organismos internos de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas la reglamentación del funcionamiento de sus sistemas de educación política y electoral. Artículo 38. Financiamiento. 9. El financiamiento de la educación política se obtendrá de la siguiente forma. 1. Por medio de la especialización de un monto no menor al 10% de la suma recibida cada año por concepto del financiamiento público que corresponda a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, lo que será programado en su ejecución por el órgano partidario correspondiente y administrado por el Centro Partidario de Formación Política. Esta disposición no será obligatoria en años de elecciones generales para cualquiera de los niveles de elección. 2. Por los aportes de los miembros de cada partido, agrupación o movimiento político. 3. Por lo resultante de actividades de recaudación, seminarios y publicaciones, o cualquier otra actividad lícita. 4. Por medio de aportes de organismos, fundaciones e instituciones nacionales e internacionales reconocidas y acreditadas en el país y en su país de origen, en completo apego a la Constitución y las leyes. Artículo 39. Publicaciones. Es obligación de cada partido, agrupación o movimiento político editar y difundir entre sus afiliados sus estatutos, declaración de principios, programas, documentos y materiales de formación que sirvan de base a los trabajos del sistema de educación política y electoral. Párrafo. Cada partido dispondrá de una página web accesible a todo público, en donde sean publicados los asuntos señalados en la parte capital de este artículo, así como otros documentos e informaciones relevantes generadas por cada partido.